Aquí en Tu Conexión Matinal, fíjese que uno de los temas que más se está dando vuelta obviamente en la sociedad chilena en el último tiempo es el litio. Este mineral no metálico que tanto ha dado que hablar y que muchas personas han proyectado como un buen futuro económico para el país, pero que sin embargo al correr de los meses, porque tampoco son años, al correr de los meses ha ido pareciendo que este plan que el gobierno ha lanzado se ha ido un poco desinflando. ¿Qué está pasando con el litio? ¿Cuáles son las reales posibilidades de convertirse en un buen sostén para Chile? Para conversar de este tema estamos con don Juan Nájel, quien es de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás Juan? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gusto de verlos de nuevo. Muy bien, Juan. Juan, a ver, aclárenos primero. ¿De Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes u otra cosa? No, Facultad de Ciencias Económicas. Soy profesor de Negocios Internacionales y de Economía. Perfecto. A ver, Juan, primero, ¿qué significa el litio en Chile? ¿Qué parte real aporta a la economía chilena el litio? Bueno, el litio se ha vuelto una parte importante no solamente de la producción del PIB de Chile, sino también de las recaudaciones fiscales que tiene Chile. Entonces, en ese sentido, el crecimiento que ha tenido la explotación del mineral en los últimos años, unido a una subida drástica que hubo hace un año y medio, más o menos, en el precio del bien, hizo que le entraran a las arcas fiscales de Chile en ingresos no previstos, básicamente. La idea es que cada vez más el litio se convierta en una parte más importante de nuestra canasta exportadora, si se quiere. Cuando decimos ingresos no previstos, ¿hablamos de qué cantidad? Si mal no recuerdo, las cifras que hablaba el gobierno eran de alrededor de 4.000 millones de dólares el año pasado, pero no tengo la cifra en este momento en RAM del cerebro. No es menor, ya, perfecto, pero estamos hablando sobre 1.000 millones de dólares. Sí, 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 pero eso fue extraordinario, fue el año pasado. Ya, perfecto. Fue producto de un precio del litio que pasó las expectativas y debido a los contratos firmados con las empresas, que son básicamente dos, esto hizo que la recaudación fiscal por ese medio fuese más alta de lo previsto. De hecho, llevó a que el año pasado tuviéramos un superávit fiscal por primera vez en varios años. ¿Por qué este énfasis que acaba de hacer Juan en decirme, sí, pero fue imprevisto, quiere decir que la normalidad no es que nos entren 4.000 millones de dólares mensuales por concepto de litio actualmente y de aquí en adelante? No, recordemos que esto es un commodity que está creciendo en su producción, en su implementación, en su adopción. Es un mercado que está muy fluido, están entrando nuevas participantes en el mercado, la demanda está fluctuando y por lo tanto es un precio muy volátil. Es un mercado que tiene todavía un precio muy volátil. Es imposible en realidad predecir cuál es el precio de largo plazo del litio porque hay muchas variables aquí. Por poner un ejemplo, hay variables de producción, hay variables de costo, hay variables de adopción tecnológica, hay variables de qué tan dispuestos están los consumidores a comprar las baterías de litio en autos eléctricos, por ejemplo. Solamente, por ejemplo, en esta semana supimos que Volkswagen está eliminando dos de sus modelos eléctricos por baja demanda. Entonces, por una parte, el mercado va a haber una demanda de autos eléctricos, pero por otra parte, hay mucha fluidez en el mercado en el sentido de que no se sabe bien hasta qué punto los consumidores van a cambiar a este tipo de automóviles. También supimos la semana pasada que el Reino Unido estaba retrasando las regulaciones, los reglamentos que imponía para... Ya no era tan obligatorio cambiar a auto eléctrico. Claro, claro. Entonces, muchos países están reconsiderando esto a la luz de varias cosas, a la luz de gustos de los consumidores, a la luz de... tiene que ver mucho con infraestructura de carga de los autos también, que en diversos países está fluctuada. Entonces, nadie, por ejemplo, nadie va a comprar un auto eléctrico si no tiene lugares viables donde cargarlo. Por ejemplo, si yo voy a manejar el Santiago a Iquique, por ejemplo, ¿dónde voy a cargar mi auto eléctrico? Por ejemplo, una carga de batería. Claro, no vas a poder, no vas a poder. Oye, de hecho, yo creo que hay ciertas ciudades que no hay dónde cargarlo. Sí, sí. Bueno, en Chile, ciertamente, esto es un tema. En otros países está mucho más avanzado. Pero incluso, en países como Estados Unidos, donde está más avanzado en este tema, incluso hay toda una discusión acerca del enchufe, el formato mediante el cual tú logras cargar el auto eléctrico. Y no han sido logrados poner de acuerdo a las distintas compañías en un USB universal, por ejemplo. Entonces, hay todos estos temas que todavía el mercado está evolucionando. Y esto hace que muchas veces los usuarios decidan posponer ciertas compras. Juan, pero a ver, aclárame un punto para mí y para los televidentes. Por ejemplo, si tienes un auto eléctrico, no tienes dónde cargarlo en la calle, que si yo, pero en tu casa puedes llegar a enchufar el auto. Sí, sí, tengo entendido que sí. En tu toma corriente de casa normal. Creo que requiere ciertos cambios en el toma corriente, pero en ese sentido, la adecuación de la casa a la carga es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es en el trabajo, en el mall si va. En un viaje. Claro. Entonces, esos son el tipo de decisiones que hay que tomar y esto requiere una coordinación de parte de los entes regulatorios. Entonces, en ese sentido, en muchos de los países están todavía evolucionando. Sin embargo, Juan, hay que decirlo también, tiene que avanzarse igual hacia la descontaminación del mundo. Igual. Más allá de la complicación que tenga o no tenga, tiene que avanzarse igual. O sea, el cambio climático está tremendamente complejo en este minuto y tiene que buscarse la solución de todas maneras. O sea, no sé, dime tú, esto igual, tal vez, mira, Volkswagen sacó el armado de estos autos, Inglaterra no está ahí exigiendo tanta potencia en la celeridad del cambio autoeléctrico. Sin embargo, sí hay que dar un cambio. Tendrán que buscarse otras fórmulas, tendrán que bajarse los precios, tendrán que subvencionar los gobiernos, lo que sea. Pero me imagino que tiene que cambiar igual el mundo. Sí, y por eso es que el apostarle al litio como estrategia de mediano plazo es muy sabio. Y por eso es que la estrategia del litio en Chile tiene que haber una estrategia del litio a largo plazo. Más allá de los vaivenes de los precios del litio en el día a día o en los meses. Por ejemplo, otro factor que en este momento está haciendo que el precio del litio esté muy bajo es el hecho de la incertidumbre que hay sobre la economía china. Recordemos que China es el mayor productor de baterías eléctricas en el mundo. Es un mercado donde la electrificación de la movilidad ha avanzado bastante. En gran parte debido a los graves problemas de contaminación que hay en la ciudad de China que ha impulsado a que el gobierno impulse la electrificación de la movilidad de una forma mucho más agresiva que en otros países. Entonces, en ese sentido, claro, todos estos factores hacen que el día a día se vea un poquito menos promisorio para el litio. Sin embargo, a mediano plazo, como tú bien dices, tenemos una crisis climática que va a llevar a la electrificación y por lo tanto, tanto los fabricantes de automóviles como los países, como los fabricantes de baterías, como los países mineros como Chile, tenemos que sumarnos a este movimiento. Perfecto. Ahora, por otro lado, ¿cómo afecta que se haya encontrado litio en Estados Unidos? Y hay que decirlo para que la gente también lo entienda. El depósito que se encontró en Estados Unidos es mucho más grande que todo el litio de Chile y Australia juntos. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, obviamente hay que ver todavía hasta qué punto va a ser posible explotar ese litio y en qué cantidad. Recordemos que estos yacimientos tardan mucho tiempo como en precisarse la calidad del litio, de qué forma tiene el litio, si el litio está, por ejemplo, metido en las rocas o si es como en Chile, que está metido en los salares. Hay toda una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta antes de, digamos, predecir que, bueno, que simplemente ya es un competidor muy potente y no vamos a poder tener cabida en el mercado del litio. Yo creo que Chile va a tener cabida en el mercado del litio porque tiene unas ventajas naturales súper importantes, tiene unos yacimientos muy importantes y, por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es apostar al mediano plazo sin importar qué otros actores entran en el mercado. Ciertamente hay que monitorear estas cosas y, obviamente, eso va a tener un impacto sobre la rentabilidad futura de los proyectos, pero yo creo que Chile tiene unas ventajas comparativas en términos de la producción de litio que otros países va a ser difícil que las igualen. Entonces, en ese sentido, hay mucho que no sabemos todavía acerca de estos yacimientos norteamericanos, entonces, en ese sentido, yo diría, bueno, hay que monitorear, pero planificar sin pensar mucho en eso, sino simplemente planificar en términos de sacarle ventaja a nuestras ventajas naturales. A ver, y cuando estamos hablando de esto, quiere decir, deberíamos, como país, apurarnos en esta explotación, digamos, mientras antes lo hagamos, porque también existe, Juan, la opción que se invente otra cosa y que no tenga que ver con la extracción. Sino que se invente algo. En el cobre no se ha podido inventar porque ya, pero en lo que es el salitre, si se inventó, ya sabemos un poco la historia de cómo esta industria hace más de un siglo se vino abajo, y en el litio da la sensación que sí se puede inventar algo parecido, ¿o no? Claro. Claro, y ahí, ¿cuál es el principal factor que va a determinar si se inventa algo sintético o no? Es el precio del litio. Y el precio del litio va a estar afectado en parte por la oferta del litio. Entonces, en ese sentido, todo lo que vamos a hacer para aumentar la producción, siempre respetando, obviamente, los temas ambientales, siempre respetando y concertando las cadenas de producción con las comunidades afectadas, que obviamente allá en el norte hay muchas comunidades que tienen algo que decir acerca de la explotación del litio. En ese sentido, lo que más podemos hacer es aumentar la producción, invertir y básicamente hacer lo posible para que estos sustitutos sintéticos, que todavía no existen, por cierto. No, que todavía no existen. Oye, Juan, pero esto, ¿estaríamos hablando de poder comenzar a exportar el litio de manera masiva en el menor tiempo posible? ¿Estamos hablando de un plazo de un año, de dos o de meses solamente? Los expertos, yo no soy experto ingeniero, pero los expertos lo que dicen es que los proyectos tardan más o menos dos años en empezar a exportar y a producir. Recordemos que el litio chileno requiere unas ciertas inversiones y sobre todo también, estos son piscinas en las cuales el agua se evapora lentamente y va quedando el litio y se va a procesar. Y esas son las ventajas que tiene Chile. Entonces, en cierto modo, nada, las decisiones que tomemos ahora les vamos a ver los frutos de aquí a dos, tres años. Entonces, en cierto modo, si hay un apuro en el sentido de que, primero que nada, hay muchas posiciones que vencen en el 2030 y por otra parte, hay que pensar en tratar de surtir este mercado y contribuir con el calentamiento global, con la lucha con el calentamiento global lo antes posible. Y estamos avanzando. O sea, en el fondo, sobre todo este gobierno y yo creo que toda la sociedad chilena queremos contribuir con el calentamiento global, queremos contribuir con la crisis climática. Una de las mejores cosas que podemos hacer es producir mucho litio. Cosa de que haya mucho litio disponible, cosa de que el precio del litio sea competitivo y que podamos tener un mayor avance hacia la electrificación de la movilidad. Entonces, en ese sentido, una gran política ambiental es producir mucho litio porque ayuda al mundo a desvincularse de los combustibles fósiles. De todos modos, a ver, aclaremos un poco el tema. El calentamiento global, obviamente, está empujado por toda esta contaminación que tenemos con los automóviles y los medios de transporte. Sin embargo, también hay otro tipo de industria que lo hace, que contamina. Pero al mismo tiempo, tenemos, por ejemplo, cosas que no se pueden usar con litio o si todo, por ejemplo, no se puede usar y contaminan potentemente un avión o un barco, sino que se pueden usar los autos. Sí. ¿Por qué? Ciertamente, eso todavía está por verse, ¿no? Estamos hablando de la movilidad personal auto. Hasta cierto punto, los camiones ya están empezando a utilizar baterías de litio, electromovilidad en camiones, aunque estamos más lejos ahí de la electromovilidad. También hay posibilidad de almacenar energía, mediante el uso de baterías de litio, digamos, por ejemplo, combinación con energía solar, por ejemplo. Es una industria que se está desarrollando. Es decir, tú puedes, por ejemplo, generar energía con el sol, almacenarla en grandes baterías y poder utilizar esa energía en la noche. Ideal. Es algo que todavía no está bien, bastante desarrollado, pero es algo que podría ser disponible en un futuro, en cierto modo, ¿no? Entonces, hay todo este tipo de cambios que podríamos implementar siempre que la tecnología vaya evolucionando bien. Perfecto. Ahora, cuando estamos hablando de este depósito que se encontró de litio en Estados Unidos, ¿estamos hablando de un mismo nivel de calidad que el chileno o hay diferentes calidades? Se sospecha que no. Se sospecha que... Recordemos que el litio depende también de la pureza. El litio es un mineral que debe ser bastante puro para poder ser procesado e incorporado a baterías junto con otros minerales. Recordemos que no es solamente litio. Allá hay minerales raros. Está el cobalto, por ejemplo. Hay varios minerales más que están involucrados en la fabricación de baterías. En el caso de Estados Unidos todavía no queda, no está claro qué tipo de calidad tiene en los depósitos del litio que se han descubierto y en los próximos meses probablemente vamos a tener mayor claridad acerca de eso. Ciertamente, la ventaja del litio chileno es que es un litio que es fácilmente procesable y que la calidad es bastante pura. Es un litio bastante aprovechable desde el punto de vista económico. Ya, entonces, para que le quede claro también a los televidentes, el litio chileno es fácilmente procesable y de alta calidad. El norteamericano se cree que no tiene la misma calidad y no se sabe exactamente cuáles serían los procesos de extracción, lo cual podría representar tal dificultad o tan baja calidad que no significa una competencia real para el litio chileno mientras este se siga intentando crecer su utilización. Ahora, Juan, ¿cuánto costaría, no sé si podemos hacer el símil, por ejemplo, entre lo que cuesta una libra o un kilo de cobre respecto a uno de litio en este minuto? ¿Sabrás ese dato o no? No lo tengo a la mano. No lo tienes a la mano, perfecto. Pero estamos hablando también de esa cantidad de dinero que llegaría al país si esto se convierte en una super exportación para la electrificación. Sí, depende de muchos factores, obviamente, depende del precio internacional, depende de cuánto litio se produce. Ciertamente, en el caso del litio chileno es una industria con altas rentas. Entonces, si estamos pensando en precios como los que vimos el año pasado, que fueron precios excepcionalmente altos, estamos hablando de que podría ser una industria que podría entrar a competir fuertemente con el cobre. Sin embargo, recordemos que la electrificación va a requerir de ambos minerales. No es como que dejemos de producir cobre para producir litio. Porque en el fondo la electrificación requiere también de mucho uso de cobre. Muy buena aclaración. Con uno hacemos la electricidad, con el otro la conducimos. Claro, incluso en las mismas baterías se usa cobre. Entonces, en el fondo, yo creo que tiene que ir de la mano. en el fondo, el desarrollo de ambos minerales, empezando que los yacimientos no están en los mismos lugares físicamente. Entonces, podemos pensar en una diversificación, si se quiera, del cobre hacia el litio, pero siempre explotando los dos minerales. Oye, pero igual está el litio que está en el norte del país, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, y otra cosa. El litio está en los salarios. Están las almueras que están en el agua que está debajo de los salarios y eso se extrae, se deja evaporando en el sol y lo que va quedando cuando el agua se va evaporando es ese litio que es de una alta calidad y de una alta pureza. Perfecto. Ahora, cuéntanos otra cosa. ¿Para qué más sirve el litio? Bueno, el litio tiene algunas otras propiedades. Tradicionalmente se ha usado como en medicamentos, por ejemplo. Como antidepresivo, creo que es, ¿no? Sí, sí, en medicamentos. Siempre fue un mineral utilizado como en temas más, fue un mineral como secundario, si se quiere. Nunca fue un mineral muy utilizado hasta que empezaron a ver las altas propiedades que tenía para la producción de la electricidad y para el almacenamiento de la electricidad. Y entonces, ahí empezó a utilizarse más, sobre todo en los teléfonos celulares empezaron a usarlos mucho. Ah, verdad, los celulares tienen harto de litio. Sí, entonces para todos los temas, todos los temas de las baterías de los celulares, baterías de artefactos que utilizamos todos los días, hay litio ahí. Perfecto. Yo me imagino que tú supiste de esta propuesta que hizo el presidente Boric hace un tiempo respecto a este plan, ¿verdad? Este plan del litio. ¿Qué te pareció tiene cosas buenas en el sentido de que es importante que haya una estrategia, es importante aclarar los términos y es importante que esté al más alto nivel involucrado. Muchas de las veces la credibilidad de estas políticas depende de quién las enuncie y qué importancia se les da. El hecho de que el presidente de la república haya salido a hablar de esta industria es una señal muy potente al mercado. Sin embargo, creo que muchos actores, incluyéndome, hemos cuestionado ese énfasis en el uso de empresas estatales solamente. Ya. No es porque las empresas estatales sean malas o buenas per se, yo creo que una empresa estatal puede ser muy competitiva en la producción de litio, en ese sentido yo creo que no, yo personalmente no tengo tantos tapujos ideológicos. Sin embargo, las condiciones actuales de Codelco y de Nami en términos de su capacidad no solamente de financiar estos proyectos sino también del conocimiento que tienen estas empresas de estas industrias hace que sea un poco curioso que limites la participación de actores relevantes en este mercado sobre todo teniendo una compañía de carácter de calidad mundial en el tema del litio como es SQM que es chilena que es una compañía chilena con capitales extranjeros pero es una compañía chilena de la cual ingenieros chilenos participan de forma muy activa suena un poquito ideológico como tratar de excluirlos a ellos entonces yo creo que hay todavía negociaciones que se están llevando a cabo acerca de los contratos acerca de qué participación privada va a haber qué tipo de países van a tener acceso a estos recursos este es un tema geopolítico súper importante hemos visto por ejemplo que por ejemplo las compañías chinas están muy metidas en Bolivia muy metidas en Argentina también en Chile están muy metidas pero también los americanos los alemanes recordemos que la industria de automotriz alemana es muy importante están muy interesados en que Chile sea un suplidor para sus países también entonces en este sentido hay mucho que está pasando ahí y está evolucionando muy rápido ok ahora explícame otra parte del tema este plan que propone el gobierno con todas las aristas de lo que tú estás ahora nombrando con todos estos factores que van incidiendo ¿sientes tú que el plan va avanzando correctamente o sientes que se ha diluido un poco entre prensa entre que no se sabe bien cómo hacer entre que Estados Unidos también tiene y que pucha que tal vez que a lo mejor no es tan bueno ¿cómo sientes tú que avanza el plan? siento que va muy lento para serte sincero y nos van a pasar nos van a pasar a llevar de repente el mercado está esperando mayor rapidez de Chile en este sentido y siento que están yendo muy lento recientemente el director de Codelco como que anunciaron como un comité que se va a juntar para decidir las cosas recordemos que la estupenda creo que fue anunciada en abril por parte del presidente y ya estamos en octubre y todavía no hay mayor claridad acerca de cómo van a ser los contratos las regulaciones entonces en ese sentido ¿quién va a definir ¿quién va a definir esto? ¿cómo no es el punto? ¿quién va a administrar? ¿quién va a recibir la plata? o sea hay un montón de cosas que están en el aire todavía hay todavía mucha incertidumbre se han trampado un poco con otras prioridades que tiene el gobierno obviamente la reforma de pensiones que es súper importante las reformas impositivas el tema constitucional también entonces todos estos temas han hecho que haya perdido empuje esta iniciativa siendo que es súper importante para Chile y para el desarrollo y futuro de Chile entonces en ese sentido ha sido un poquito decepcionante el poco progreso que hemos hecho en los últimos meses y como tú como tú eres totalmente de la parte empresarial y económica ¿igual crees que esto va a significar una gran entrada de dinero para el país? ¿cuándo creo? no ¿crees en general que va a seguir siendo una potente entrada de dinero para el país? si jugamos bien el juego sí por supuesto que sí yo creo que esto podría ser primero como fuente de inversión extranjera directa y fuente de generación de empleo fuente de generación de capital en Chile tiene potencial de ser muy muy importante por otra parte los economistas tenemos pocos consensos pero uno de los consensos que tenemos es que la única forma que los países crezcan y se desarrollen y salga la gente de la pobreza es mediante aumentos en la productividad mediante aumentos en la productividad el litio por ser una industria que está naciente en cierto modo que todavía tiene mucho campo para crecer es una industria que puede aportarle mucho al crecimiento de la productividad en Chile entonces en ese sentido es una industria que es muy prometedora para el futuro crecimiento del país no es una industria nicho no estamos hablando de producir sin ofender pero no estamos hablando de producir cerezas o producir nueces o producir cosas muy pequeñas o de que tienen pocas rentas esto es un commodity que tiene un valor muy importante que es muy estratégico esto es de miles de millones muy muy alto claro dependiendo también de cómo evoluciona el mercado recordando que este es un mercado muy bueno pero si tiene el potencial de cambiar el juego de la economía chile o sea a ver ordenemos ordenemos el tema para que todos quedemos súper claros Chile tiene un depósito varios depósitos de litio potentes el litio es de buena calidad tenemos un litio que es de fácil extracción el mundo va cambiando hacia un mayor uso del litio para la electrificación de la movilidad y para la descontaminación del planeta Estados Unidos al mismo tiempo encuentra litio que está un poco en entredicho si es que es de buena calidad o no y cuál es la forma de extraerlo Chile tiene que presentar un plan que ya presentó el gobierno para explotar el litio correctamente pero estamos un poco retrasados en ese tema un poco quedados en el asunto sin embargo con toda la situación que le acabo de explicar podría representar una proyección bastante importante para la economía y el desarrollo del país hasta ahí quedamos ¿verdad Juan? es un excelente resumen perfecto pero quedamos todavía en proyección ahora falta que entremos en la acción hay que recordar por cierto hay que recordar Chile ya exporta litio ya y hay dos compañías que están exportando litio fuertemente entonces en ese sentido no es como que esta es una industria que no existe en Chile ya en Chile existe y de hecho se procesa en Chile SQM de hecho ha hecho grandes inversiones para el procesamiento y darle valor agregado a litio sin embargo el potencial va mucho más allá de lo que estamos haciendo hasta ahora y esa es la disyuntiva en la cual nos encontramos ya ya Juan gracias por haber estado con nosotros ah dime perdón eso es un tema que yo diría que además una gran cosa que tenemos una ventaja que tenemos con respecto a países como Argentina o Bolivia es la facilidad de transportar el litio nuestro litio no solamente está disponible y está de fácil extracción relativamente sino que está cerca del mar y eso es un factor que no es menor fíjate porque eso es algo que el litio boliviano y el litio argentino no tienen tan fácil claro ellos tienen que sumar ese ítem del transporte que es bastante lejos también por supuesto sí 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 por supuesto ok Juan gracias por haber estado con nosotros y hacernos estas aclaraciones tan importantes porque yo creo que hay mucha gente que no tiene que ver con este negocio ni nada pero sí espera que el país dé otro salto en materia económica y en un desarrollo que se siente la población entre los habitantes del país gracias a usted que estés muy bien gracias por haber estado con nosotros no se cambie usted de TBR vamos a una pequeñísima pausa y volvemos al tiro con más tu conexión matinal ¡Gracias!